Y en uno se constató un proyectil que vamos a retirar ahora en la autopsia y verificar el resto de la trayectoria de los proyectiles, así es que hay más. ¿Usted inspeccionó los dos cadáveres? Todavía no podemos llamar de una inspección. Vamos a hacer la inspección ahora en la Universidad Sudamericana y después, posterior a eso, vamos a dar un informe más detallado. Ahora lo que hicimos es practicar placas radiológicas, es decir, sacarle rayo X como para poder determinar si hay o no algún proyectil para que en el momento de la autopsia podamos ir a buscar. ¿El policía recibió un solo disparo? Por lo que tengo entendido, hasta ahora sí. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros, en base a ese orificio, vamos a hacer las placas radiológicas, ¿verdad? Pero por ahí sí se queda en evidencia que aparece otro proyectil o, perdón, otra herida, entonces vamos a verificar ahora la autopsia. ¿Y el otro cuerpo? El otro cuerpo presenta también heridas por proyectil de armas de fuego a nivel del tórax en la parte superior. ¿Sería un solo disparo? Aparentemente sí, pero vamos a verificar de acuerdo a la autopsia. Te vuelvo a repetir, todavía no hicimos la inspección general del cuerpo. ¿La inspección para eliminar? Exactamente, solo para determinar la presencia o no de proyectiles. Gracias, doctor. Cuando guste. Correcto, gracias, doctor.